¡Hola mis estudiantes! En el vídeo de hoy de Elo Learning voy a hablaros sobre Animals in the Sea, animales en el mar, que es un tema que me gusta mucho tratar, pero os lo muestro con distintos materiales, como en este caso que es un libro también de la editorial Susaeta, como veis aquí, que es de plástico, plástico, por lo tanto es un libro para poder mojarse y cambiar de color en algunos elementos. Os conté el otro día el de la granja de farm, con todos los animalitos que ahí veis de la granja, y hoy nos toca el mar, que sí. Aquí tenemos whales, las ballenas, aquí tenemos the shark, el tiburón, y aquí the ray fish, la manta o raya, the ray fish, que puede esconderse en el fondo varino para defenderse y esconderse de los depredadores. Aquí tenemos the octopus, el pulpo, que como sabéis tiene ocho patas, eight legs, pero también tiene three heart, tres corazones, que era un dato que yo no sabía, que he tenido que mirarlo, pero tienen tres corazones, three heart. Aquí tenemos a fish, an orange fish, un pez naranja, y aquí con otros compañeros de distintas tonalidades, por ejemplo, pink fish, yellow fish, green fish. Aquí a jelly fish, la medusa, a jelly fish. Aquí por ejemplo, otro animal marino que pasa mucho tiempo en el mar, que es a crab, a crab. Aquí snake, una serpiente marina, aquí another octopus, que es el que hemos visto por delante, y ya los pasamos y quedan todos así de bonitos en relieve. Aquí otra vez, the ray fish, la manta o raya, y aquí por supuesto, the whale. Bueno, espero que os hayan gustado mucho estos libros para mojar, para llevar incluso a la playita y leer un poquito. Y nos vemos, espero que os guste por supuesto, y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye. Bye bye.